Palacios, Arango, Cristian, lo muerde Marrugo, Mosquera la manda al área, cuidado que la protegen atrás, zapatazo, golazo, 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 golazo de millonarios, el Icer Quiñones, un zapatazo total, se la dejan atrás, sacude y la manda adentro, señoras y señores, tremendo, 41 minutos, el Icer dice que cambia la historia y ahora, millonarios tiene uno, sí, que golazo, Medellín cero, todo en Buenas Sports, Carlos Antonio Vélez. Enzo Gutiérrez es el forjador de esta acción, pivotea la pelota, levanta la cabeza, lo ve ahí sin marca al borde del área y le pega con pierna derecha, el primer impacto de millonarios, con opción de gol, fue minutos atrás, con pierna zurda el mismo Quiñones, que había pasado desapercibido en los primeros 35 minutos del partido, y ahora, después del saque de banda, después de un rechazo mal hecho, Viene el cobro de Quintero al área, cabezazo, gol, golazo, Marrugo, gol, golazo, sí, golazo, del poderoso, del equipo del Pueblo Independiente Medellín con ustedes, Cristian Marrugo, cabezazo, el centro con más flow de Quintero, y el cabezazo letal de Marrugo adentro, 73 minutos ahora, Medellín tiene uno, millonarios uno, todo en Buenos Aires, Carlos Antonio Vélez, dos domicilios. Se le adelantó al arquero, se le adelanta al arquero cuando hace una cortina para impedir el movimiento de Franco, Caicedo, Caicedo no deja mover a Franco y viene el cabezazo por delante, por delante del arquero y mete la igualdad. Mire, lo particular que es el fútbol, Medellín en los primeros 35 minutos era más que millonarios y no la metía, ahora se veía más fácil el segundo de millonarios que la igualdad de Medellín, y apareció el gol del Medellín, pero subrayo, porque esto tiene que ir a un cofrecito. El día de trabajar muy bien la pelota, quieta, teniendo un cobrador excelso como él. Atención con Caicedo, 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 pase para Quintero, 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 pase atrás, Caicedo. ¡Gol! 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 ¡Golazo, sí, golazo! ¡Golazo, del poderoso, del deportivo independiente Medellín, señoras y señores, Juan! Juan, Juan Fernando Caicedo la mandó adentro, la conexión con Quintero, pared perfecta y adentro, amigas y amigos. Medellín pasa a ganar en un minuto, sí, cambia la historia. Medellín 2, millonarios 1, Carlos Antonio Vélez en WinSports. ¡Qué juego! Notable, Quintero, notable, él quita la pelota, él la recupera, la toca, acompaña, recibe, pasa, gol de Caicedo. En el primer tiempo, en una reón, millonarios, en 5, 8, digamos 10 minutos, le volteó el partido del Medellín. Y ahora, en 5 minutos, le voltea el partido del Medellín a millonarios. Quintero, la jugada es completa. Miren la repetición, él le roba el balón al jugador de millonarios, se la saca, se incorpora a la fase oficial.